SACADO DE UNA SERIE Amor, un día gris Sacas en todo lo mejor de mí Yo amo tu olor carmesí Tengo tu hoodie aquí Y solo huele a ti SACADO DE UNA SERIE Nuestro amor es que nadie más lo tiene Las temporadas pasan, ya van más de siete Y la sonrisa en la primera no se pierde SACADO DE UNA SERIE Nuestro amor es que nadie más lo tiene Las temporadas pasan, ya van más de siete Y la sonrisa en la primera no se pierde Todo es perfecto Ella no critica nada de lo que llevo puesto Le encanta mi mirada y la plata de mi cuello Y a mí su juña pintada y la calma de su peso No quiero que sea mi bitch Sino mi compañera para vivir Junto a mí Porque me siento yo mismo junto a ti SACADO DE UNA SERIE Nuestro amor es que nadie más lo tiene Las temporadas pasan, ya van más de siete Y la sonrisa en la primera no se pierde SACADO DE UNA SERIE Nuestro amor es que nadie más lo tiene Las temporadas pasan, ya van más de siete Y la sonrisa en la primera no se pierde Y la sonrisa en la primera no se pierde